Les mando un caluroso saludo y una bienvenida a los equipos extranjeros, a los guatemaltecos también, así se siembra el futuro de un país, derramando adrenalina pero en las carreteras y no en aquellos que solo se dedican a criticar y que no tienen en su pensamiento más que hacer el daño al país. Nosotros estamos trabajando por un pueblo, dándole el apoyo para el deporte y de esta manera forjar nuevos ciudadanos en nuestro país. Que Dios bendiga la caravana y que triunfe aquel que tenga las mejores condiciones para hacerlo.